¿Cómo ver el historial de llamadas en Facebook? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, ingresarás a Facebook, iniciarás sesión en tu cuenta y ahora irás a menú en la parte inferior derecha. Aquí bajarás, irás a configuración y privacidad, irás a configuración, aquí deslizarás hacia abajo e irás a la sección tu información. Aquí irás a descargar tu información, irás a continuar, ahora irás donde dice actividad actual, descargar o transferir información. Seleccionarás tu perfil, irás a siguiente y ahora irás a tipos de información específicos. Aquí irás a ver más, aquí seleccionarás mensajes en la app, otra información registrada, bajarás e irás a descargar registro de datos. Ahora irás a siguiente, y aquí irás a descargar en dispositivo, luego irás a siguiente y de esta forma podrás descargar toda la información de la aplicación de mensajes, incluyendo el historial de llamadas. Y eso es todo chicos, si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.